¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Recordad que meses atrás Avermedia se volcó en una promoción Nosotros fuimos los primeros de España en tener una Avermedia GameCapture de importación A raíz de eso, no sé si muchos lo sabréis, Avermedia se puso en contacto con nosotros Somos colaboradores de Avermedia Por lo tanto, promocionamos productos, sus productos Y Avermedia hizo un concurso en nuestro canal Que le tocó a un chico de Lorca Que después de los acontecimientos que pasó en Lorca Del terremoto Fue un orgullo enviarles a Capturadora GameCapture hacia Lorca Después Avermedia hizo otros concursos Que regaló otras Avermedia GameCapture en su Facebook Y todas las capturadoras que regaló para promoción a muchísimos canales de Youtube Que vosotros mismos los habréis visto Que regaló un montonazo para hacer su promoción de Avermedia GameCapture Que fue una de las capturadoras innovadoras para gaming Una pasada de capturadora, no necesita ordenador Yo es la que utilizo hoy en día para capturar mis gameplays Y bueno, en el vídeo de las 9 que va a ocurrir Va a ocurrir que tendréis un link en la descripción Y los pasos para poder conseguir una nueva Avermedia GameCapture Ya que Avermedia se ha creado un canal en español Toda la gente que se suscriba a ese canal en español A partir de las 9 horas española Durante este mes de mayo, vale Entre todos los que se suscriban y sigan una serie de pasos Que será suscribirse al canal de Avermedia Suscribirse al canal de Facebook y comentar en el muro Quiero conseguir mi GameCapture y tu link de tu canal Con estos pasos sencillos participarás en un sorteo de la nueva GameCapture Aparte de que tú mismo podrás subir Podrás enviar a un correo electrónico que pondré en la descripción Que sea de los chicos de Avermedia Tú podrás enviar tu unboxing Tu análisis de algún juego Tu unboxing de tu capturadora Avermedia O cualquier unboxing O cualquier jugada que quieras compartir Para que Avermedia lo suba a su canal de gaming, vale? Cuanto más vídeos envíes Más posibilidad tienes de que Avermedia Pues te pueda regalar algo O puedas subir tu vídeo al canal de Avermedia Y se puede hacer más famoso, vale? Por decirlo de alguna forma Así que nada chicos Eso, todo eso a las 9 de la noche Espero que os guste el nuevo producto de Avermedia Espero que os guste esto Y nada, un abrazo a todos Y nos vemos en el siguiente video